En el conurbano puede pasar exactamente en todos los lugares. Si un municipio, y ocurren todos, a la noche la están cuidando 90, 100, 90 policías de seguridad en su totalidad, y un municipio son 5, 6, 7 ciudades que todo el conurbano están atravesadas por autopistas, por macizos, por avenidas, no es de fácil comunicación, y resulta que no alcanzan esos policías, ni para cuidar a la gente, que es obvio que no podés cuidar 300, 400 mil habitantes con 90 policías, acá es distinto porque luchamos todos los días a través del patrullaje municipal, que hace el 90% de las intervenciones, pero bueno, tampoco podemos desde el municipio cuidar los presos. Entonces, esta es parte de toda una mala política de seguridad. Todos los que ustedes recuerdan cuando se formó la región metropolitana norte, ¿cuál era la primera obra de la región metropolitana norte? La alcaldía, la alcaldía en el buen aire. ¿Para qué era la alcaldía? ¿Para qué los municipios de la zona norte nos metíamos en la alcaldía? Les dábamos tierras al gobernador Solá para hacer juntos una alcaldía para que no hubiese presos encauzados adentro de las comisarías. ¿Para qué? Ya en aquella época para que hubiese mayor cantidad de policías cuidando las calles y no cuidando a los presos. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Porque no tienen política tampoco penitenciaria, porque es un gobierno abolicionista, porque siguen el abolicionismo. ¿Aolicionismo qué quiere decir? Que ya no son garantistas. Que siguen ideas locas como la de que nadie tiene que ir preso, que es parte de lo del gobierno nacional. Y como el gobierno provincial es seguidista del gobierno nacional, no hicieron ninguna unidad carcelaria, cerraron unidades carcelarias, cerraron institutos para los más jóvenes en lugar de poder ayudarlos para poder darles educación nuevamente, trabajar con el núcleo familiar. Y entonces, ¿qué es lo que vuelve a haber? Lo que vuelve a haber es presos, hacinados de manera indigna, por más que hayan cometido delitos, de manera indigna en las comisarías. Bueno, no pueden cuidar ni a la gente ni a la comisaría. ¿Qué es lo que van a hacer? Seguramente van a sancionar al comisario del lugar, como si al comisario del lugar le hubiese pasado una lima, para que rompieran barrote. Hay que cuidar a la gente, no tiene que haber presos en las comisarías, para eso era la alcaldía, no para que hicieran una unidad carcelaria. Sobre la autopista del Buen Aire, en la obra de los municipios, este gobierno provincial hizo una unidad carcelaria, y los presos nuevamente los mandó a las comisarías. Nosotros tenemos que cuidar de los vecinos, y acá la obligación primaria es de la provincia de Buenos Aires. La ley dice que el gobernador es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y es la única persona responsable para llevar adelante la seguridad de la policía de la provincia y de la provincia en general. Nosotros estamos haciendo el patrullaje municipal desde hace ya más de 12 años, empezamos con 3, 4, hoy son 120 vehículos para cuidar de los vecinos. La verdad es que en lo inmediato vemos una mala circunstancia, un mal futuro, vemos cada vez más esfuerzo de los municipios que estamos con patrullaje municipal. La demostración ayer de la fuga de los presos es lo que nos marca la realidad, con 90 policías por noche no pueden cuidar ni siquiera los presos. Y nosotros lo que vamos a hacer es meter cada vez más patrullaje, cada vez más cámaras, pero sabemos que estamos corriendo contra la corriente, inclusive contra la corriente de lo que hace la propia policía de la provincia. Cuando trajeron los gendarmes, ¿por qué no los pusieron en la central de monitoreo que tenemos en los municipios, por ejemplo, en el nuestro, para que vean todo el lugar? Tenerlos en radio con la policía de la provincia de Buenos Aires y con el patrullaje municipal que tenemos sistema de multirradio. Entonces ellos hubiesen servido, ¿por qué no hubiesen servido tal vez dos o tres en cada comisaría de los gendarmes para cuidar de los presos y los policías que sí conocen ellos estar en las calles? Bueno, si no nos unimos la Nación, la provincia, los municipios, hacemos el esfuerzo todos, a pesar de estos errores que son de la Nación y de la provincia, es muy difícil cuidar de la gente.